El ciclo que es llevado adelante por Marcelo Tinelli pero que conducirá Florencia Peña, Cantando 2024, se emitirá por la pantalla de América Televisión, al igual que el Bailando 2024 que también se transmitió por esta señal. Cabe resaltar que este último certamen fue el ganador del Martín Fierro 2024 de Televisión al mejor jurado por las performance de Pampita, Marcelo Polino, Moria Kazan y Aníbal Pachano. Como cada año, los fanáticos de los productos que lleva adelante el exitoso empresario, y aquellos seguidores de los concursos y realities de talento, se encuentran con ganas de que la competición comience. Deben tener en cuenta que se promete tener una imagen renovada y muchas sorpresas para todos. Sin la excelentísima presencia de Marcelo Tinelli durante el aire, pero sí con la conducción de Florencia Peña, que tendrá un gran desafío. El certamen tendrá su comienzo el próximo lunes de 23 de septiembre, desde las 22 horas, por la pantalla de América Televisión. Como en cada edición, sea bailando y cantando, se convoca a aquellas figuras relevantes del ambiente del espectáculo y talentos de la música que ayuden a profesionalizar este reality de talento. Cabe mencionar que también habrá entretenimiento y segmentos de humor que estarán a cargo de las diferentes y reconocidas figuras cómicas que tiene este programa. Además, también se puso énfasis en el poder que hoy tienen las redes sociales. Es por eso que habrá una mayor interacción con ellas, y con las personas que estén siguiendo el Cantando 2024. La competencia de canto contará con la conducción de Florencia Peña, pero también tendrá a un experimentado y variado jurado, que se encargará de evaluar todas las pasadas de los participantes, además de elegir quién se queda y quién se... Hubo y ni hablar que más cerca de la culminación del concurso serán importantes aunque no definitorios para tener una... Dupla ganadora. Nacha Guevara, Marcelo Polino, Milet Figueroa y Flavio Mendoza son los caras experimentadas y de gran trayectoria que... Pondrán un puntaje numérico a los participantes que se medirán con la idea de obtener el gran premio del Cantando 2024. De esta manera, Marcelo Tinelli afronta otro año en el que apuesta por la renovación y alternancia de sus productos en una nueva pantalla ya que comenzó por Telefe. Luego se movió durante varios años a el 13, y sus ambiciones lo llevaron a continuar y tener la gran oportunidad, desde 2023, de llegar a América Televisión. BL BL Gracias por ver el video